Coarpi es nuestra cooperativa denominación de origen Chiva de Pitalito. A través de la Superintendencia de Industria y Comercio nos otorgaron el uso y la autorización del sello de denominación de origen Chiva de Pitalito. Nosotros realizamos un producto emblemático de nuestro departamento y un producto que nace y tiene origen en Pitalito Huila. Estamos cordialmente invitándolos a todos ustedes para que nos visiten en el municipio de Pitalito y vivan en un taller asesorado por un maestro artesano la experiencia de elaborar un producto Chiva de Pitalito que se desarrolla a través de muchas emociones y sobre todo que no solo lleva la historia personal sino nuestra cultura del departamento de Lula.